Ay, quítate la venda El sol de los gitanos y la alegría te manda recuerdos La canción de mis hermanos, nunca mienten sus besos Y te traen de las manos melodías y muchos besos Quítate la venda, mira, quítate la venda ya Ay, quítate la venda, quítate la venda, quítate la venda ya Ay, quítate la venda ya Se ven vení, 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 se ven vení Detrás de aquellos muros, entre el tendedero y la chimenea Cuando no hay niebla ni humo, se ven vení, buenas ideas Ideas de otro mundo, que no entienden de frontera Porque nacen de lo profundo, de las cabezas callejeras Pero quítate la venda, mira, quítate la venda de una vez Ay, quítate la venda, quítate la venda ya Ay, quítate la venda ya Tú quítate la venda, quítate la venda, quítate la venda, quítate la venda, venga ya Pero quítate la venda, mira, quítate la venda, quítate la venda, venga ya Sé bienvenido, sé bienvenido